Muy buenas, nostálgicos, ¿qué tal estáis? Antes de nada, deciros que estamos muy orgullosos de arrancar este ciclo de entrevistas a personajes nostálgicos de los 90 y los 2000 y empezamos con una entrevista de lujo al actor Daniel Retuerta, a quien muchos recordaréis por dar vida a Lolo en Compañeros y a Rock en el internado. Es por eso que vamos a viajar hasta el año 2007, año en el que se estrenó el internado y vamos a comentar con Daniel algunos de los acontecimientos más importantes de ese mismo año. Después hablaremos con él, pero os recomendamos encarecidamente que os quedéis hasta el final del vídeo porque hay una sorpresa muy divertida con Daniel, así que estad atentos. Empezamos por la aparición del primer iPhone. ¿Qué recuerdas tú de ese teléfono? La gente flipaba con que es un teléfono que funciona solo con un botón, qué guapo, solo va a valer la mitad de tu sueldo, del sueldo de aquel entonces y ahora pues vale un sueldo y medio entero más o menos, o sea que quiero decir la inflación ha ido ahí acorde. Yo no he tenido, estudié con Mac cuando estudié mi FP, pero eso es el máximo contacto que he tenido con Mac. Una pareja que tuve sí que tuvo un iPhone, pero creo que fue el 4 o así y por un tema económico siempre he sido de Android. Al final es un poco de ser fanboy de una cosa. Claro, y también es verdad que se tiene pinta que la obsolescencia programada en las cosas de Apple tarda un poco, pero claro, la gente que es muy de Apple suele ser muy de llevarlo al día, ¿sabes? No te encuentras una persona que sea muy manzanito y que tenga el iPhone 7, ya del 10 para arriba, ¿sabes? Cuidado. Es mejor que te lo ponen fácil, ¿no? Porque siempre se envíanos el anterior, te descontamos X, depende de cómo, del estado en el que se encuentre. Pierde un casco y te cobramos solo 500 euros por reponértelo. Yo tengo que decir que en los AirPods tengo mis quejas, pero bueno. Y luego el rollo de no poder comer. Ahora les han obligado, ¿no? A que pueda ser compatible el cargador con el del resto de gente a partir del próximo o algo así. Creo que sí, incluso el tema de la batería, creo que ya habían comentado que podía ser extraíble, ¿no? Porque hasta ahora va soldada y no se puede acceder a la... Es que el rollo encima de, ¿alguien tiene cargador de iPhone? Y que te miren mal y es en plan, perdón por no ser rico, ¿sabes? Tengo un cargador que vale para todos los móviles y menos el tuyo. Exacto, eso es verdad. Seguimos. Ese mismo año se hace el debut de Juan Antonio Bayona con El Orfanato, película que batió récord en taquilla española, incluso superando a Piratas del Caribe 3. ¿Qué recuerdas de esa película, Dani? Pues que la comparaba mucho con los otros. Y de la época concreta, no, de Piratas del Caribe 3 sí me acuerdo. Por ejemplo, la tengo en DVD porque... Bueno, cerraba la trilogía principal, que es donde probablemente tendría que haber acabado la historia y era una peli con una traición de otra traición de otra traición cada dos o tres. Que sacaron hace poco un capítulo de Ricky Morty que trataba de ir dando giros de guión todo el rato porque era necesario ir dando giros de guión, como si fuera una partida de ajedrez en la que todo estaba planeado. Y Piratas del Caribe 3 me recuerdo que me gustó mucho El Orfanato. Yo he sido muy cagado siempre para la peli de miedo, pero sé que ésta sí la vi. Sé que me gustó. Y sé que además a veces cuando alguien me reconocía en la época en la que más más tal y no sabían muy bien de dónde y me decían, tú eres el del internado, ¿no? Y yo decía, ay, esa es la peli de Ben Rueda, ¿no? Y digo, pero ¿a quién? ¿Te pareces a uno del internado? Y digo, pero esa película no es la de un niño que le da golpes a la pared, que tiene una bolsa en la cabeza, a ese me parezco. Y la gente, no, no, es una serie de tal día. Ah, vale, vale. Estás confundiendo con El Orfanato. Eso lo he hecho dos o tres veces en mi vida, pero con buenas risas. Bueno, es que además los títulos se asemejan mucho, ¿no? Entonces da lugar a equívocos. En ese mismo año Rowling publica el último libro de la saga Harry Potter. ¿Eres fan de Harry Potter tú, por ejemplo? Ese libro lo leí, o sea, la traducción pirata, primero. Ah, vale. O sea, salió en inglés y dijeron, ahora tenéis que esperar un año. Y hubo alguien en Latinoamérica que tuvo a bien leérselo en inglés y traducirlo en cosa de un mes. Ah, bueno. Y, o sea, lo leí en PDF. Tú léete un libro de 800 páginas en PDF, no es recomendable para vuestra vista, ¿vale? Pero me lo leí ahí y ya luego cuando salió sí saqué, o sea, compré mi copia de la mía, para mí. Que tienen, además, las primeras ediciones suelen tener como el simbolito de Hogwarts en la primera página y las siguientes ya no, es como sobre el título y luego en blanco. Y sí, sí, la verdad es que he sido bastante Potterhead. O sea, sigo siendo. Lo que pasa es que, bueno, ahora intento no gastarme mucho dinero en ella para que no se haga de oro después de sus opiniones sociales ahora, la verdad. Bueno, hay que castigarla de alguna manera, ¿no? Claro, claro. He jugado el juego al Legacy, me lo he pasado, evidentemente, pero claro. O sea, quiero decir, no la voy a hacer millonaria, pero tampoco me voy a privar de estas cosas. A ver, la saga te gusta, entonces... Hipócrita, pero no mucho. Bueno, ligándolo un poco con los videojuegos, Mass Brain Training fue el juego más vendido en España en 2007. Era un juego de Nintendo DS. Lo anunciaba en Palo Valo, el Mass Brain Training, que salía con lo de las actividades mentales, no sé qué. Lo digo porque como trabajaba conmigo en Internet. Exacto. ¿Tú, qué temas videojuegos y eso qué tal? ¿Cómo lo llevas? Creo que estás puesto... No soy hipergamer, pero bueno, algo hay. Lo que pasa es que soy muy malo, ¿sabes? Entonces, realmente, soy muy malo, me frustro fácil. Entonces, básicamente, jugaba los juegos que jugaba mi primo mayor. Luego, cuando ya empecé a ir con otra plataforma, porque él era SEGA y a mí la primera consola que compraron fue la Play 1, que funcionaba distinto. Vamos, yo recuerdo como... O sea, para que se vea el grado de manquismo, yo recuerdo haber dejado el Hércules... El Hércules de Disney, ¿sabes? Que te lo pasas borracho y con los ojos cerrados en la pantalla antes de los Titanes. En plan, uff, ya está, paso. ¿Sabes? O sea, muy, muy manco. Luego, ya con la Play 2, pues, ya como que tuve un upgrade de habilidad y empecé a jugar mejor a los juegos de deporte, a los de peleas. Y esos son los juegos a los que más he jugado, realmente. Aunque, bueno, me he pasado God of War, me he pasado Red Dead Redemption y tal. Pero yo no diría que soy un pedazo gamer y los shooters siempre se me han mandado súper mal, por ejemplo. O sea, cuando se jugaba el Counter Strike, yo jugaba por socializar, pero jugaba a morir, tardar en morir, básicamente. Entonces, todo esto del Fortnite, aparte de que me ha pillado viejo, por ejemplo, a día de hoy, es que no lo entiendo, no lo comprendo. Porque no me da más. Ahora, el NBA, estuve a punto de conseguir el Platino en el NBA de 2020, que era consiguiendo todas las cartas del mundo y sin pagar un duro. O sea, que era echarle muchas horas al día. Pero bueno, cositas, cositas. Bueno, pero casi lo consigues. Casi, casi. Ahí está, ahí está. Pero sí, al Brain Tenin ha jugado, y al Profesor Layton, y esos que son DLS con el lapicito así. En ese mismo año ocurrió algo con algunas estrellas internacionales, como Britney Spears se rapó la cabeza, Lindsay Lohan fue arrestada por drogas y consumo de alcohol, Paris Hilton pasó 25 días en prisión, y el famoso vídeo viral de David Hasselhoff borracho comiéndose una hamburguesa de una manera un poco peculiar. ¿Recuerdas alguno de esos momentos? Recuerdo el de Britney, porque además se hace mofa de eso en la peli de casi 300. Recuerdo lo de Lindsay Lohan también porque yo soy muy del peli rojismo y era bastante crash. Y luego la vi creo que en Machete de Robert Rodríguez diciendo, pues sí, estando buenísima esta señora. Pero claro, que el cine tiene mucha magia también. Y no, lo de David Hasselhoff no me acuerdo, pero de David Hasselhoff prefiero mantener como recuerdo lo que salió ya después de Kung Fury, ¿sabes? Del videoclip de la peli de Kung Fury, que eso es perita. Y para mí después de eso, creo que es como Jordan, para mí se retiró y no quiere jugar más. Vale, entonces lo vamos a ligar un poquito con ese año, que por eso te tenemos aquí como primer invitado de las entrevistas de Nostálgico Retro. Así que gracias por ofrecerte, Dani. Y vamos a hablar un poquito de lo que sería el internado. El internado, bueno, batió récords de audiencia. ¿Tú cómo viviste ese boom, no? Que además vosotros erais bastante jóvenes, la verdad, todavía. Personalmente, al venir de compañeros, que es como a la serie anterior, que sí que había sido como, o sea, lo más en su época, con realmente mucho seguimiento, los chicos recibiendo muchas cartas, en la época que eran más cartas que emails, las niñas volviéndose locas y tirándose de los pelos cuando los veían por la calle, gente mayor que yo en el colegio preguntándome si había visto desnuda a mi hermana en la ficción. O sea, venía muy interesada y con las gonadas en la mano, por lo general. Para mí no fue tan sorpresivo, o sea, no fue chocante el tema del éxito. Lo que sí que es verdad es que no lo viví como el niño cuando estaba en compañeros. Era más niño y entonces no era objetivo, digamos, de las fans por niño. Y ya después en el internado, bajito y feo, pues tampoco era objetivo de las fans, pero sí que pertenecía a ese grupo de protagonistas. Y sí que es verdad que sí era más raro, pero no raro malo, sino raro bueno en mi caso, porque en las portadas de los DVDs salían a tu foto y tal. O en las de las revistas, a lo mejor no tanto, porque no eras el target objetivo de vender revistas para adolescentes. Pero sí, siempre cuento que existe el videojuego del internado en el cual salgo en la portada, pero no soy un personaje jugable. Cositas, ¿sabes? ¿Qué te costaba programar a uno con un píxel menos de altura? No sé. Claro, hasta el final, digamos que tu personaje, sin ninguna culpa tuya, porque al final es eso, ¿no? El problema que tiene la gente de no separar la realidad de la ficción. ¿Cómo has vivido tú esto? Porque has comentado en varias entrevistas ya, bueno, pues obviamente uno es de carne y hueso, le afectan las cosas, y a veces es lo que decimos, la gente no ve esos límites, ¿no? Decir, hostia, no es Roque, es Daniel Retuerta, ¿sabes? No son la misma persona. ¿Cómo has vivido esto? A ver, en realidad son dos partes. O sea, yo ya tenía, digamos, un cierto complejo ya generado en base al tema de la popularidad o de el mediatismo que podíamos tener, teniendo supuestamente papeles con un peso similar, que no digo el mismo, porque Roque no tenía trama propia hasta que se vio tal, pero Roque las cinco primeras temporadas era bueno. Quiero decir, no es que el hate posterior que pueda hacer que tú tengas menos fandom perjudique, que perjudicará, evidentemente, sobre todo cuando la gente se lo ve de una sentada, pero durante los dos primeros años de la serie es lo que no era el malo. Y aún así, pues seguían llegando cuatro invitaciones en vez de cinco para los festivales, en las promociones de producto no le llegaban a todo el mundo, las invitaciones a fiestas de puta madre no le llegaban a todo el mundo, en los videojuegos no todo el mundo era jugable, etcétera, etcétera. Eso es antes de que Roque fuera el malo. De hecho, si no me equivoco, como el tema nostálgico nacional socialista, que no se puede decir el apocope porque te lo capan, eso no aparece porque como es de zona 5 europea y el juego se iba a comercializar en Alemania, está vetado ese tema, salvo que sea un megalofono o cosas así. Entonces, eso en el juego llega a un punto en el que el juego se separa del canon de la serie y va de otra cosa, y creo que Roque no llega a ser malo jamás, pero bueno, que si fuera malo, que no te deja guardar la partida, supongo, o algo así hace, porque no hacía nada más en el juego. ¿Y cómo lo viví yo? Pues bueno, pues estás acostumbrado a serlo, o que no te enterabas de la gente que te pudiera tener manía o le pareciera repelente, porque la peña pues no se tomaba la molestia de alcanzarte para hacerte saber eso y más siendo un niño. Pero ya en esta última época, sí, antes del boom de redes sociales, por ejemplo, yo cuando terminó el internado estaba empezando Twitter, empezando a llevarse en España, Instagram se oía hablar de ello, pero ni idea, o sea, hasta dos años después de que acabase la serie creo que no me lo hice, con lo cual tiene súper tarde ese mediatismo, pero ese mediatismo acabó llegando a mí con las reposiciones y todo ya lo que llegaba, o la mayoría de lo que llegaba era precisamente por no ser carne de Instagram, por lo que se suele vender en Instagram desde el principio, que es tu imagen, evidentemente entiendo que no soy el perfil más atractivo del mundo y que cuando llega un punto en la serie en el que el personaje pues ya no te gusta, pues no vas a seguir al actor. Te puede no gustar el actor, ojo, que luego la gente dirá que es que digo que todo es culpa del aspecto físico, que te puede no molar como actúo, no pasa nada. Cada uno tiene su criterio, otros no lo tienen en absoluto. Yo que no sé cómo considerarme, estaría mal como considerarme demasiado bien y decirlo, a eso se lo dejo a Cristiano Ronaldo, yo no soy así. Pero sí que es verdad que más que costarte entenderlo, intentas como buscar ciertas cosas y lo fácil es agarrarte a no, es que la gente no distingue la vida de ficción, pero es que no es que sea así. Quiero decir, evidentemente a la gente que no sepa distinguir la vida de ficción y no deberían dejarles manejar un teléfono móvil para empezar. Pero luego hay gente que simplemente lo que hace es participar. Quiero decir, ellos participan de su serie que están viendo y pues hacen como cuando mandas un mensaje al Sálvame, que para que salga debajo, quieres que sepa tu opinión porque es súper importante. El día que pusieron en todos los periódicos online y todos los vídeos de YouTube, nos dieron la posibilidad de opinar sobre lo que estábamos viendo, nos pusieron el ojo del objetivo, digamos, nos hicieron protagonistas y nos invitaron a ser protagonistas para generar un feedback, unas visitas, y al final sentimos que tenemos que dar nuestra puñetera opinión en todo y que además importa algo. Y ya no solo eso, sino que tenemos un aura de invencibilidad porque no hay ninguna clase de consecuencia a día de hoy en decir lo que se te ponga de los huevos en Internet. Y concretamente cuando se llega a una red social como Instagram o Twitter, si yo soy Scarlett Johansson y recibo cuatro millones de mensajes, yo no gestiono lo mío, me lo gestiona alguien y yo no leo nada. Pero cuando tienes diez, doce, quince, veinte, veinticinco o cien mil, todavía te da tiempo a leer tus propias cosas y a manejar tus propias cosas y tienes que leer esas cosas. Y a veces puedes evitar leerlas, pero también sabes qué pasa, que esos mensajes entran en el mismo buzón que los que te ofrecen oye, te voy a mandar mi producto y te voy a dar 200 pavos para que lo promociones. Oye, te voy a regalar mi producto a cambio de un story. Oye, quiero invitarte a este sarao. Oye, quiero ofrecerte este trabajo. Claro, como la peña usa mucho las redes sociales ya también para generar esa clase de hilos sociales, yo no puedo distinguir qué es alguien cagándose en mi padre y quién me está ofreciendo trabajo. Tengo que abrirlo. Una vez abierto lo he leído. Un filtro previo, obviamente. Claro. Y lo que voy a hacer, poner como palabra tabú internado para que quien sea que ponga internado no me entre ese mensaje. Entonces, la gente que quiere dar apoyo o la gente que tiene una pregunta o la gente que le hace ilusión, simplemente felicitarte por tu curro. ¿Qué haces? ¿La capas también? Pues no. También he de decir que esto durante mucho tiempo ha sido dos o tres veces por semana, pero después de viralizarse hace dos o tres años ya no pasa mucho. O sea, quiero decir, pasan cosas bizarras porque a todos nos pasan cosas bizarras. Cuanto más gente nos sigue pues más fácil es que haya alguien extraño o peculiar. Y me pasan cosas como, sinceramente, en mi opinión tu personaje me dio pena que murieras. Muchas gracias por tu opinión. Me alearon mucho, pero claro, es como, ¿qué hago? ¿Te contesto? Gracias por ver la serie. O, claro, al final, si dedicas un minuto al día a contestar 20 mensajes, dedicas 20 minutos al día. Pero cuando tienes mil, que no es mi caso, pues no puedes dedicar mil minutos al día, ¿verdad? Porque vivirías para contestar, que es el problema que tienen muchos influx, que no dan abasto para ser cercanos a veces. Números que no puedes manejar. Yo sí puedo manejar esos números y, por suerte o por desgracia, pues me da para leer las mierdas. Entonces, pues a veces te hace daño, te erosiona. Una vez dije, no sé si esto lo he dicho en otra entrevista, pero para mí es muy similar al pilopo callejero. O sea, las chicas no te lo piden y por sea bonito o no lo que te dicen, tú no lo has pedido. Entonces, puede ser del agrado o no, pero viene de una persona que te está interpelando pidiéndote a ti desprevenido. Y además, cuando es algo desagradable, ¿te acostumbras? Sí, pero que te acostumbres no quiere decir que te llegue a gustar jamás o que te llegue a dar igual jamás. A las personas que le molesta el pilopo callejero se pueden acostumbrar a que se lo digan todos los días y no cambiar su forma de vestir o su aspecto físico, pero no les va a llegar a... O sea, no te acostumbras nivel, ya me da igual, esto no es comer acelgas. ¿Me explico? O sí, puede ser que nunca te lleguen a gustar, pero te acostumbras a comerlas. Ya. Pues algo así. ¿Cómo viviste tú? Porque al final todo esto engloba el tema de la salud mental, porque al final lo que dices tú, tengo la necesidad de abrir esos DMs, esos privados, porque no tengo a nadie que me los filtre y pueden ser tanto ofertas de colaboraciones como un agradecimiento, pero obviamente un porcentaje X serán de hate hacia tu persona. Entonces, ¿cómo has gestionado esto? ¿Requiriste la ayuda de la terapia? ¿Cómo te lo has gestionado tú mismo? ¿Qué recomendarías a alguien que se ha visto en tu misma situación? Pues no sé si soy el más indicado para dar indicaciones respecto a esto, porque es algo que no manejo bien a día de hoy. Tengo días que estoy cruzado y como me pillo un mensaje de esos un día cruzado, es que te expongo en mis redes, seas tú quien seas, y luego venme a decir que es que yo soy mediático y tú no. Es como, mira, yo no voy y le tiro de los huevos a un león por si me muerde, bro. Ya está. Quiero decir, es que también hay muchas veces que se meten con gente muy, muy tocha, en plan que te coge y te expone y es en plan, pero es que, vamos a ver, es que para qué vas tú a tocar las narices a nadie. O sea, a mí muchas veces me dicen, es como si llega un bebé y te da un bofetón y tú le pegas una pata en la cabeza. Y digo, ¿me estás diciendo que tienes el conocimiento de un bebé? Porque se supone que si puedes manejar redes sociales tienes una edad muy concreta y que ya tienes una capacidad de raciocinio como para saber que si yo voy y le digo a Donald Trump algo muy, muy feo, pues a lo mejor Donald Trump puede hacer una llamada y mañana aparezco en un río desmembrado. ¿Quién sabe? No por la acción de Donald Trump, sino por la fortuna fortuita, ¿sabes? Sí, yo estuve en terapia, pero estuve en terapia antes del tema del traidor porque me trajo más problemas del complejo de inferioridad. Lo que has comentado alguna vez del tema del físico y tal. Eso sí, porque me ha pasado pues estar en pruebas de curro y estar dando la réplica y tener que irme a mi casa porque cuando llegan las chicas digan, es que no quedáis bien por cámara, al final es como muy patriarcal, o sea, el chico tiene que ser más alto que la chica o si no, no queda bien. Cosa que a mí me pasa, cuando lo veo me sigue pareciendo que es raro, pero claro, creo que educacionalmente tenemos que llegar a un punto en el que da igual. Claro. Que ya no lo veré yo, no me vea beneficiar a mí, vale, pero me molaría que a las siguientes generaciones no les importe realmente, por lo menos que no sea lo deseable. Igual que trabajamos el tema de la gordofobia, pues el tema de las alturas que perjudica a los chicos bajitos y a las chicas altas. Porque yo conozco tíos bajitos que no quieren estar con tíos más altas que ellos, con lo cual tienen más problemas que yo, por ejemplo. Eso en cuanto al tema de relacionarse, pero es que laboralmente a mí me perjudica, porque no doy muchos perfiles. O sea, siendo una persona normativa, porque soy una persona normativa, pero soy de talla más baja, pues no doy mucho el perfil. Ojo, que a lo mejor soy un actor malo de cojones, no lo sé, que a lo mejor es por eso. Pero eso no lo he vivido. Lo que sí he vivido es que me manden a mi casa porque quedo mal como una actriz. O sí que he vivido búsquedas de perfil en el que ponen una estatura mínima, como si fuera para hacer de bombero. Entonces, perdón por seguir las pistas, pero a lo mejor tiene más que ver con una cuestión de perfil, ya no en base a cuánto me valore yo, sino a que tienes actores súper mainstream que no saben hablar. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Crees que está cambiando esto, Dani? Creo que no. Creo que, de hecho, el otro día lo hablaba con Ruth Núñez. ¿Sabes quién es Ruth Núñez? La de Josie Bea, que estaba en compañeros conmigo también. Y estábamos hablando que ella decía que le ha pasado muchas veces en los castings que le piden menos expresividad. Estamos yendo a un punto en el que la búsqueda de la naturalidad se basa en menos es más. Y menos es más para la gente de la tele significa naturalidad y para vosotros los espectadores significa este tío es un soso. Curiosamente. Entonces parece que no se están hablando la parte espectador y la parte creador últimamente. No se hablan mucho. Porque yo no digo que haya que ser histriónico como si estuvieras en el teatro y tuvieran que ver la fila 16, pero sí que es verdad que un poquito de expresividad y un poquito de vocalización no pasa nada. Quiero decir, no sé si... Bueno, esto ya es como muy de pureta, pero existe un género de cine que se llama Mumblecore que consiste básicamente en eso, en hablar de manera muy natural sin preocuparte de vocalizar, sin preocuparte de dónde está la cámara, improvisando muchísimo, etcétera, etcétera. No se puede transformar todo el cine en Mumblecore porque pierdes gran parte de la historia que estás contando. Pero parece que la corriente actual... O sea, yo ahora veo Farmacia de Guardia y me parece que están sobreactuados. Veo compañeros y no me parece que estemos tan sobreactuados. Veo el internado y no me parece que estemos sobreactuados en absoluto. Pero veo una serie actual y sí que tengo la sensación de que menos es más. Y es como... No, menos es menos. Ya en este caso hemos llegado a un punto en el que menos es menos. Pero... Se está pidiendo eso. Entonces, como se está pidiendo eso, tú como actor, cuando haces una prueba, te tienes que adaptar a eso. A día de hoy. Y te ves tu propio self tape y dices Uy, es que aquí he levantado la ceja. Uy, es que aquí he fruncido el ceño. Voy a hacer otra toma en la que tenga la cara de palo. Por ejemplo, ¿sabes? O sea que... Que sí, que hablaba con Ruth de que había cambiado un poco el... ¿Dónde está el estándar? Ahora mismo. Y hablaba también con un otro actor, también bastante conocido el otro día, que estuve comiendo con él. Que a él le dicen... A él curra bastante. Y a él le dicen que no reaccione. ¿Que no reaccione? No reacciones. Y es en plan... Porque claro, si estás en un plano con una persona aquí detrás y tú estás así, y la otra persona hace... La gente se fija en esa persona. Exacto, vale. Algo así. Y entonces digamos que descompensa la reacción, descompensa la impresión. Es decir, si los dos estamos en un avión que se va a estrellar y yo estoy acojonadísimo y tú estás así, solo agarrado, van a decir o que yo soy un exagerado o que tú eres un soso. Entonces tendríamos que estar los dos al mismo nivel para que sea creíble. Y ahí está. En búsqueda de esa naturalidad, todo se baja, se baja, se baja, se baja. ¿Y qué crees que puedes hacer desde tu perspectiva, Dani? Desde lo que tú puedes llegar a hacer para intentar... cometer muchísimos asesinatos reales, que no se sepa que soy yo, evidentemente, empezar a eliminar la competencia y, como decía la canción de los mojinos, que se mueran todos los feos y que me dejen a mí de muestra. No, pues fuera de coña. Es que tú no puedes... O generas corriente o nadas en contra. Y nadar en contra al final es morir en la orilla. Entonces la puedes seguir y si posees las herramientas, a lo mejor tienes suerte. O puedes generar la tuya propia, como por ejemplo los hubies, que generan su propia corriente, contratan sus propios perfiles, confían en más o menos la misma gente, que sí, que son de su círculo, pero también son gente que ha confiado en ellos desde el principio. Y han confiado en su talento y la verdad es que, no sé, el 90% de lo que he visto de ellos me parece cojonudo. O sea que también les hacía falta, yo creo, este apoyo. Y parece que, en cuanto se les ha visto, pues han funcionado también con el público y han generado corriente. De hecho, pienso, igual me equivoco, pero pienso, siento cuando veo algo de los hubies, que los perfiles no son tan importantes. O igual buscar unos perfiles mucho más concretos, medir a la parte un poco más, a la derecha un poco más conservadora, que claro, es que son perfiles de maricones y de travestis, y bueno, o no, ¿sabes? O no. Hay personajes que son así, pero hay muchos personajes que no son así y no importa. Es que no sé si se puede hacer algo. Creo que es un poco como en la música, que te tienes que adaptar, porque a lo mejor tu público está minoritario que ni se te ve. Entonces, bueno, pues yo hago teatro, que importa un poco menos el perfil, y donde se pide realmente ser expresivo, porque si no es que no te perciben, y ya está. Sí, tampoco estaría bien poder vivir de esto, pero realmente hace tiempo que sé que es, entre que la competencia es muy dura, que se olvidan de ti, que te tienes que plantear todos los días que a lo mejor no eres tan bueno, y que no hay tanta oferta como parece, porque al final llega un actor y durante 3-4 años se pone súper de moda y se lo come todo, después ese actor desaparece, y llega otro nuevo, porque es más joven o más guapo, o más joven y más guapo, o simplemente porque tú te has hecho mayor, o cambia, cambia la tesitura. Si mañana empiezan a decir que Pepito Pérez, que es una persona súper histriónica, tipo Jim Carrey o tipo Gary Oldman, que actúan con mucha gestualidad, y en las escuelas de interpretación empiezan a decir esto, esto es lo que de repente se ve como lo que se empieza a buscar, y dentro de 10 años a lo mejor estamos como en farmacia, de guardia un poco más teatral, no lo sé, no lo sé. ¿Digamos has tirado la toalla un poco en el campo de...? No, yo es que sigo en activo, la cosa es que lo que no pienso, o sea, no tengo fe en volver al mainstream, no tengo fe, tengo representante, gente que me mueve y tal, pero es que yo me puedo tirar dos años sin hacer una puta prueba, así de claro. Puedo estar en tres montajes teatrales al año y no hacer ni un casting en todo el año. Puedo estar escribiendo una obra y acabar de hacer dos pelis low cost, por la cara, porque son pelis low cost, y que me llamen de un programa para preguntarme que cuándo me retiré, cómo fue la cosa, y como que cuándo me retiré, si acabo de estrenar una peli, está en Amazon. ¿Sabes? Al final... Si sales del foco mediático. Eso es, todo lo que... Pero esto me pasa con mis seguidores, de repente en plan, ¿y dónde puedo ver cosas que hayas hecho? Pues mira, la mayoría de los cortos los tienes en Youtube, las series tienes esta aquí y esta acá, y de cosas nuevas, es que es muy minimalista, como no vengas a Madrid no me puedes ver. ¿Cuándo te voy a ver en una serie de Netflix? ¿Para empezar? Cuando me den una prueba. Para empezar, para ver si tal. Luego, si hago bien la prueba, a lo mejor me ves. Es que no, depende de... Además es que da la sensación, cosa que agradezco, que la piña que te percibe todavía como una persona de cierta notoriedad, creen que es cosa tuya, que tú no quieres estar. Y es en plan, no, no tiene que ver. No me quieren, me quieren. Yo, claro, puede ser que... Claro, pero es que también queda como feo decir, no me quieren tal. Si es que hay mazo de actores realmente, que se forman, se tiran años y tampoco pillan nunca la oportunidad. Entonces, me sabe mal llorar lo mío, ¿no? Pero es que al final, mucha peña que está empezando me dice a mí, por lo menos tú estuviste. Y yo dije, ya, tú sigues escalando la montaña, yo me caí de arriba. Entonces, ¿sabes eso que dicen? Que es mejor haber amado y haber perdido que nunca haber amado. Bueno, no. O sea, siempre es mejor anhelar que echar de menos. Porque anhelar es idealizar y al final nunca sabes a qué sabe eso que huele tan bien. Pero si te has inflado y te lo han quitado y te han puesto la dieta, ya estás jodido. A nivel que da el residuo económico, si quieres, que da el residuo de reconocimiento, si te sirve mucho. En mi caso, como el amor y el odio están al 50%, estoy igual que estaba. ¿Sabes? Pero bueno, es que lo que te digo, realmente yo, si hiciese dos montajes al año que me dieran el salario base, si llegase al salario base, yo ya estaría contento. Para mí lo que me gusta es actuar. La fama es un precio a pagar, un añadido, un extra, si quieres, porque tiene cosas buenas y cosas malas. Yo no... Si soy una persona famosa, no es mi caso, pero no puedo ir borracho por la gran vía haciendo eses. y vomitar al lado de una farola porque salgo en todas las revistas. Por ejemplo. O... Yo no sé. Si te portas mal y le pones el cuento a tu novia, pues se entera otro mundo. ¿Vale? Y a cambio, pues eso, la gente ve mucho purpurina y te regalan. Te regalan, es que te han regalado este vestido. Bueno, es que has ido a los Goya, es que vas de viaje gratis a Bali. Realmente lo que estoy haciendo es promocionar a Bali. O sea, hacerle un anuncio a Bali para 200.000 personas. Cosas así, ¿no? Que no digo, ojo, que esté justamente pagado el tema del influencer porque hay veces que me mareo cuando escucho cifras. Sobre todo, sabiendo que mi padre ha trabajado toda la vida de conductor y mi madre es administrativa y mis abuelos panaderos. Quiero decir, parezco Victoria Beckham presumiendo de familia humilde, pero quiero decir, es que, es que para mí, en su época, 100.000 pelas, me parecían lo normal. Entonces, cuando me enteré de lo que cobraba yo, me parecía una puta bestialidad. Pero claro, luego dices, es que esta bestialidad me procura tanto dinero a lo largo de 12 años y la gente dice, eso es una locura, te sale a dos mil y pico pagos al mes. Y tú dices, es que te trabajas nueve meses y luego te tiras nueve años sin hacer nada. Cuidado. ¿Sabes? Claro. Y esto, yo soy uno. Yo tengo la suerte de compañeros y el internado que están en la memoria de la gente. Y la pequeñosa pregunta que será de mí. Pero, toda esta gente que estaban compañeros conmigo que salía cada dos, tres capítulos, que eran actores un poco más secundarios. No es el caso de Clara Lago, por ejemplo, que lo petó o Ballesta, que lo petó. O sea, yo estoy viendo compañeros en Twitch con la gente, y hay mucha peña que es donde andarán, ¿eh? Y, a saber. Entonces, es triste. Es triste porque había gente muy buena, otras que no eran para tanto, pero, claro, que no hay trabajo para todos, realmente. Hay un 86% de paro en esta profesión. Claro, tú lo has dicho alguna vez, ¿no? Que a ti no se te caen los anillos por trabajar de otras cosas. Qué va. ¿Qué consejo le darías a alguien ahora, por ejemplo, que dijese, quiero dedicarme al mundo de la actuación? Yo creo que hay que tener muy claro que la importancia de verdad del físico, o sea, es que hay que tenerlo súper claro, y que la gran mayoría de los papeles están en un físico concreto y en una edad concreta. Entonces, mientras tengas esa edad, intenta tener ese físico concreto para tener acceso al 80% de las oportunidades, que luego a lo mejor no te dan ninguna, que luego a lo mejor perteneces a ese 20% de perfiles minoritarios y tienes muchas más posibilidades, pero es que de cada 10 papeles, uno es de ese perfil minoritario y nueve son del otro. Así que al final es mejor, creo, tirar a puerta nueve veces que un penalti cada cinco partidos. ¿Sabes? Al final acabas metiendo más goles en cinco partidos tirando nueve veces a puerta que tirando un penalti cada cinco partidos. Eso por un lado. O sea, de verdad, es una mierda, pero ahora mismo si lo que quieres es estar en el mainstream, sé una marca. Sé una marca, principalmente. Es decir, cuida tu físico, cuida tus redes sociales, sé mediático porque eso va a atraer, porque te están pidiendo los números desde donde poner el dinero y ya, si eso y te da tiempo y puedes, fórmate para ser de las caras bonitas la que sabe actuar. Y ya está. Siempre está bien saber para qué sirven las herramientas que tienes y siempre está bien saber qué es lo que estás haciendo exactamente para también comunicarte con un director, por ejemplo, o con un guionista, para saber adaptar, saber improvisar, saber colocarte y no taparle la luz al de al lado. En mi caso, yo no la tapo, pero me la suelen tapar, entonces suelo colocarme en las zonas en las que no me están haciendo sombra. Parecen tonterías, pero sí que es estratégico, es colocación, al final. Y eso, o sea, formarse es de cara, o sea, tú contigo, fórmate en cuanto a sabiduría actoral. O sea, fórmate como actor. Tú con los de alrededor forma tu perfil para que te puedan distinguir o para que puedas encajar. Y ya, como tercer círculo, tú hacia el público, se deseado, se deseable o suscita cierto interés. Sí, porque relacionado con esto, hace un tiempo compartiste una publicación de Jenna Ortega, miércoles, miércolesada, para quien no la conozca. y ella hablaba de que, bueno, de que sus asesores les hacen ya que se meta mucho de lleno en el tema de las redes sociales, ¿no? Vigilar mucho los likes, cómo aumentar seguidores, porque esto te puede dar ciertos papeles. ¿Tú crees que es así? No, no, es así. ¿Sí? Claro, hay castings a los que tú no entras si no tienes un número de seguidores muy concreto. Hay perfiles que se buscan cuando hacen un pitch de una serie en el que te dicen, bueno, para este personaje nos convendría pillar a alguien de tipo influencer, jovencito, así fresco, no sé qué. A ver, de verdad, hay repartos enteros. O sea, todos pensamos en la misma serie, pero también por respeto a los compañeros no se dice. Pero, hostia, es que hay series que tienen ya muchas temporadas y que el reparto entero se hace con gente que son influencers. Que luego a los Javis, concretamente, les salga bien Amaya, la chica de OT, que sea muy buena o Nerea en la llamada y les salga guay, guay. Está genial. Ha habido suerte. Dani Rovira salió muy bueno y es un humorista. Genial, genial. Pero luego en el doblaje con el intrusismo laboral nos ponemos muy locos y con los actores no. A veces sale bien, otras veces no sale bien. Y muchas, 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 muchas veces coger a alguien de la calle porque es muy dicharachero y muy macarrilla y es muy natural, no sale bien. en el caso de Miguel Herrán sale súper bien pero te puedo decir otro par de casos que no han salido tan bien. Y esos par de casos, uno está desaparecido y el otro sigue currando. Y oportunidades infinitas. Entonces, como bueno, pues nada. Pero, yo es que no tengo que medirme con esa gente. Porque no es mi perfil. Hace años me podía cabrear. Ahora, es que yo, yo, yo no voy a optar a los papeles de esa gente. Luego ves Sex Education y dices, así, así. Para mí es rara y chocante. La última temporada hay tanto perfil LGTB que digo, y queer que digo, ¿qué ha pasado? Pero de repente es tan chocante que dices, no me lo voy ni a preguntar. Entonces, aprendes a que te dé igual y te importe lo que le pasa a esos personajes. De esa manera, tú normalizas porque renuncias a preguntarte si le gusta esto o lo otro o si tiene esto o lo otro entre las piernas o si bla bla. ¿Me explico? Sex Education y Love son dos series que están en Netflix que el protagonista no es normativo. Y funciona bien. Funciona bastante bien. ¿Qué pasa? Que en Love el protagonista es el showrunner. Se lo ha escrito él. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Woody Allen también ligaba muchísimo en sus películas al principio. ¿No? Porque las escribe él. Porque no da el perfil de seductor. Yo no voy a hacer James Bond en la vida. Lo sé. Lo asumo. Pero... Tampoco me dejes fuera de todos los papeles de los que se pueden enamorar o de los que pueden ser héroes de acción o de los que pueden tener otra cosa. Porque al final o eres el puñetero Joe Persfield o eres Javier Gutiérrez o te comen los mocos. Que está bien, ¿eh? Porque muchos te dirán, ah, pues ya está, pues la excelencia o nada. Y tú, vale, pues la excelencia o nada para todo el mundo. Ya. No solo para los del 10%. ¿Sabes? Es un tema complejo, veo. Pero es que encima es verdad. Es que el problema es que mucha gente me dice que no es así. Y es como, de verdad, no me lo expliques, que llevo 26 años metido en esto. De verdad, que lo he visto cambiar. Y lo he visto cambiar a peor. Porque antes todo esto pasaba solo con las chicas. O casi exclusivamente con las chicas. Esta esclavitud del físico y esta presión permanente. Y ahora, al igualarnos, de repente, lo que están haciendo es imponer una presión similar a la que tenían las chicas en los chicos. Y a la vez, redoblando un poco más en la de las chicas. O sea que al final, cada vez más peso en la mochila. Y cada vez más problemas de salud mental y de lo que tú quieras. Por eso, o sea, yo estuve en terapia. Sí, estuve en terapia por el tema del complejo inferioridad. Porque mi puñetera serie estaba en todas las revistas todas las semanas, pero éramos cinco protas y salían cuatro personas en las fotos, tío. Y tú te tienes que preguntar por qué tú no. Y habrá gente que con sus huevazos te dice, tú eras menos protagonista. Y tú dices, que dos de ellos sí, que los cuatro no. Y después tampoco. Porque después yo sí tenía trama propia. Quiero decir, es que el que quiera seguir el status quo va a cerrar los ojos y los oídos y va a decir, eres un exagerado. Y es lógico, porque no les afecta y no lo viven. Claro, no es su guerra. No es su guerra. No es su guerra. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, como a nosotros no nos ha hecho falta, pues lo vemos como rarísimo y lo puedes ver rarísimo y lo puedes ver innecesario, porque puedes verlo así. Pero el primer paso es entender por qué otra gente lo ve necesario. Y igual ahí decides un día, bueno, me va a costar, pero si a ti te hace feliz que hable con la E, lo voy a intentar. No significa que en tu familia en Navidad tengas que hablar con tu abuela, con la E. Significa ser humano, ¿no? Algo así. Y volviendo al tema del internado que hablabas ahora, ¿cómo has vivido tú, por ejemplo, hablando de James Bond, el éxito de tu compañera Ana de Armas? Pues bien, o sea, yo me alegro muchísimo. Quiero decir, todas las personas, todos mis compañeros y mis no compañeros, porque tengo amigos también que ahora suben más, que lo petan, a mí me parece genial. O sea, quiero decir, yo tengo hueco para la envidia y para la admiración en este cuerpecino. Me caben las dos cosas. Pero, es lo que te digo, Ana no es competencia mía. Yo no voy a optar a los papeles de Ana, con lo cual, que una persona a la que aprecio y que sé que tiene talento, que considero que tiene talento, se le premie ese talento, a mí me parece maravilloso, me parece genial. Y también Blanca es una de las actrices más cotizadas de España, me parece genial. No son personas con las que yo compita, no son personas que me quiten papeles, por decir que me quiten, que es que claro, que me quiten es como si me lo fueran a dar a mí, pero... Claro, y que no entro ahí, no entro ahí. Entonces, a mí que la gente que aprecio triunfo me parece maravilloso, pero es que Ana tiene una carrera meteórica. O sea, quiero decir, en 20 años ha pasado de estudiar en Cuba a ser una estrella internacional nominada al Oscar. Está muy bien. Entonces, ¿cómo lo he vivido? Pues genial. Lo que pasa es que hay peña a la que le dan mucho vértigo, cuando lo hablo a lo mejor con algún otro compañero y tal, es que es fuerte, es que hemos estado de coña tomando una cerveza en una plaza sin ningún problema y ahora tiene que ir con buena espaldas. y tú dices, ya, 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 sí es fuerte. Ahora, yo qué sé, no es una cifra real, pero es como, recuerdo cuando compartía piso con no sé quién, no digo Ana, digo otra persona, pero ahora, y ahora tiene una mansión. Y dices, pues es verdad, tío, es verdad. Y aquí estoy yo, a la hora de dar. ¿Eh? Haciendo duritas de teatro por un euro por cada persona que entra. Está bien. Pero sí, es eso, o sea, eso ya sería el agravio comparativo, pero yo creo que la gente lo pete, si se lo merece, si la gente que lo peta se lo merece, me parece maravilloso. Y si además es gente que yo conozco, pues genial. Pero tampoco es plan de colgarte medallitas y galones, en plan, yo trabajé con esta persona, no es como, he trabajado. ¿Alguien del elenco del internado puede llegar a dar el mismo salto que ella? Pues, yo creo que podría ser, lo que pasa es que, eh, tiene más que ver, yo creo, con una, con una barrera a lo mejor idiomática o con un, eh, tirarse a la piscina, ¿no? Martiño, por ejemplo, sabe, sabe mucho inglés, pero al día de hoy es padre y supongo que está muy cómodo en España. Que hay mucha peña que no cruza. Eh, Darín, Ricardo Darín en su día dijo que él pasaba tela de Hollywood, que él estaba súper a gusto y hay muchos actores españoles consagrados que, a lo mejor, pasan de ir a Hollywood. Ana cruzó el charco y se fue allí para quedarse. Y entonces allí para quedarse, yo es que ahora trabajo aquí, que luego volvió a España a hacer a lo mejor alguna, a Hispania, para luego volver a irse. Vale, puede ser, pero ella fue allí para quedarse. Pienso que, Blanca o John, si, no sé qué tal están de inglés, entiendo que bien, pero, eh, se fueran a Hollywood a intentarlo, lo petarían. Probablemente. El talento ya lo tienen, la experiencia ya la tienen, es una ventaja con la que, una ventaja que tienen respecto al resto. Ahora, ¿quieren ir a intentarlo? Pues estamos cómodos aquí, porque hay muchos actores, yo no sé, Jordi Moyá, que ha hecho dos, tres, cuatro pelis en Hollywood, pero luego se ha vuelto para acá. Y luego está el caso de Banderas, que fue y se quedó. Bardem fue, hizo perdita a Durango, volvió, luego se volvió a ir y ya se quedó. Penélope fue, o sea, estuvo aquí, se quedó y luego ha vuelto de vez en cuando, pero se quedó. Quiero decir, tiene más que ver el hacer carrera en Hollywood con considerarlo más el siguiente paso que una experiencia. Porque si es una experiencia, haces lo que tosas, ¿no? Haces una peli y vuelves. Si te quedas y te dan continuidad, sí. Y te he dicho John y Blanca porque son los que considero que por edad y perfil y talento pueden encajar en el gran sistema, ¿no? de Star System. Siguiendo un poco con el internado, Dani, sabíamos que tenía una trama algo compleja. ¿Cómo os enterabais de los cambios estos que iban surgiendo en el guión? ¿Os los daban antes? ¿Cuándo os enterabais en las lecturas? A ver, normalmente guionistas tienen un pitch de toda la temporada, va de aquí a aquí y pasa esto. Estas son las tramas. Entonces, nosotros recibimos un guión que leemos, o sea, tras el pitch de la temporada, están las escaletas de cada capítulo en la que se explica qué pasa cada secuencia. Después de eso, está la guionización del capítulo. Entonces, las reuniones de equipos se hacen con las escaletas en plan, vamos a necesitar esto, esto y esto, porque va a pasar esto, esto y esto y necesitamos esta localización, esta y esta. Y luego, a los actores se nos da el guión con texto, ya con ya el capítulo planificado, con cuándo se va a rodar. En casi todas las series que he estado es así, en el internado era distinto, lo que pasa es que en las series diarias te dan los capítulos de toda la semana y en el internado te dan cada 15 días un capítulo porque es lo que necesitas rodar esos 15 días. Si yo estoy rodando en el capítulo 2, tengo en casa el 3 y el 4, a lo mejor. Solamente. Y luego hemos estado... Por trozos, no por pan. Sí, no, y tampoco es exactamente como en Perdidos, que solo te mandaban tus trozos para que no te chives, tal. Tampoco estaban tan en auge las redes sociales, no sé si ahora se hace, es posible que se haga. Por ejemplo, los guiones de un colega y tal, que ahora está muy en auge y tal, que lo nominaron al Goya hace un año, al Alto Revelación, todos sus guiones pone, eh... privado, top secret, eh... con una marca de agua, ¿sabes? No divulgar y tú... Ya lo sé. Ya lo sé. Se han vuelto muy locos con las filtraciones. Sí, sí, la gente... Claro, pero es que encima la peña, como tenemos este afán de notoriedad, muchas veces lo filtras, aunque no vayas a firmar la filtración. He sido yo y tú... ¿Quieres un aplauso? ¿Para qué? Pues para que los bobos como yo puedan leer Harry Potter un año antes. Esto es así. Es que, ¿qué es lo que te digo? Hipócrita, pero no mucho. Pero como todos, es que el doble rasero lo aplicas en función a... Muy habitual, pero... A cómo te venga, ¿no? Pero no, no, yo te lo tenía, pues... ¿Cuándo lo tenía? Pues 15 días antes de empezar a rodar cada capítulo. ¿Cuándo me enteré de que... Yo, por ejemplo, lo de que Roque mataba a Carolina, sí que me enteré un poquito antes, me enteré sobre la escaleta, pero porque me lo venían a decir. Es decir, ¿te has enterado, no? Digo, ¿de qué? No, que va a pasar esto. Es que se va, Ana. Se va, pero... ¿Se lo habéis dicho? Y dice, coño, ¿qué lo ha pedido ella? Que se va... Que ya firmó su contrato. Y le digo, ah, coño, vale, vale. Que no es una cosa que se le haya ocurrido al periodista de repente y te la cargas y a esta, concretamente, porque nos cae mal. No, no, no. Es que ella ya firmó su estén, en plan, oye, al final de esta temporada me voy. Entonces en guión dijeron, pues un poquito antes de final de temporada te limpiamos y ya está. Todo bien. Y yo eso sí que me lo contaron sobre escaleta. En plan, prepárate, que va a pasar esto. Bueno, ok. Luego ya lo leí sobre guión y me enteré de por qué. Pero vamos, ya te digo que cuando acabó una temporada uno de vosotros es un traidor, no se sabía quién era y yo me fui de vacaciones sin saber que era yo. Ni nadie de vosotros lo sabíamos. Claro, solo sabía quién lo tenía que saber. Claro. Entonces ya cuando vuelves y te dan el guión ya te enteras. Ah, pues sí, soy yo. Pues muy bien. Pues menos mal, porque voy a tener trauma. Eso dije en su día. Menos mal que me van a dar trauma propia. Sí, porque recordemos que en el capítulo uno, eh, temporada uno... Tengo una frase. Tienes una frase. A ver, si nos ha citado aquí, por algo será. No os rajéis. Yo tengo frío, hambre y unas ganas de pillar la cama que me muero. No, a ti lo que te pasa es que eres un gallino. Calle tiene miedo, tío. Ya que imbécil, tío. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cambiaría entre esa famosa frase de calle es un gallina? Le haría bien. ¿O qué añadirías? No, no, le haría bien. Le haría bien. Ya está. Me soltaría a pensar que es un payaso y me pondría a hacer... Y ya está. Tenía 19 años y supongo que también mucho más sentido del ridículo o más pudor. Entonces, decir esa frase... Son frases difíciles. Es decir, mirando un ordenador. Oh, es mi madre. O cosas así. Uno nunca sabe cómo decirlo porque... Es evidente. Pero eso tienes que decir al público, ¿no? Y yo tenía esa frase. Sí, a ti lo que te pasa es que estás acojonado. Calle tiene miedo, ¿eh? Pero ese calle tiene miedo yo se lo tiré a los compañeros cuando en realidad lo que tú tendrías que haber hecho es frontalizar a la persona a la que tú estás riendo. Igual lo que te pasa es que estás acojonado. ¿Qué pasa? Que calle tiene miedo. Y ya está. Y es mucho más real porque sería así como se hace. Pero... Pero ahora, con 34 años y sin sentido del ridículo ninguno. Con 19 era como... ¿Cómo coño digo esto? Y además es lo único que digo en todo el capítulo. ¿Cómo te lo tomaste ver que en ese capítulo por ejemplo no tenías...? No tenías... Soy una persona con el ego suficiente y muy poca autoestima. Entonces, realmente no... O sea, leí el guión y dije ¡Uy, qué poco hablo! Pero... Cosas que pasan. ¿Sabes? Pero luego tenías una frase más coral... Pero... Yo voy... Siempre he ido más con el miedo a... Cuando se te ve poco temes que seas prescindible. Entonces, pues intentas que se te vea. O prefieres que se te vea. Pero... Pero... Pero sobre todo es eso. Es el miedo a... ¡Joder! Es que... Soy súper prescindible, ¿no? Por eso es... Anhelas una trama propia. Por eso cuando lleva Blanca el personaje de Blanca y mi personaje como que se enamora de ella y tiene este triángulo amoroso de solo dos esquinas. Pues oye, dices... ¡Oye! Me funciona. Me funciona porque ahora tiene cierto interés. Tiene cierta trama. En una serie en la que muere gente es muy fácil. Bueno, como guionista tal vez a día de hoy te diría que no es tan buena elección. Pero es más fácil limpiarte al personaje al que... que tiene menos peso. Porque le das un peso dramático a que... ¡Uy! Cuidado que aquí la gente muere! Y... Pero también a nivel espectador y como guionista te puedo decir que Juego de Tron nos ha enseñado que funciona mejor al revés. Si te cargas a alguien que tiene mucho peso. Así es. Porque entonces la peña dice... A ver a quién me matas esta vez, ¿no? En ese caso, pues... El otro día me preguntaron en boxeo ¿Pero cuántas temporadas estuviste? Y yo... Hasta el final. ¡Ah, sí! Y yo me muero en el penúltimo capítulo o en el antepenúltimo. O sea, quiero decir... Toda. Toda la serie entera. Ah, pues yo tenía la sensación de que te había muerto antes. Y digo... Bueno... Pues... No. Estuve toda... En el imaginario de la gente. Sí, 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 ¿no? Y en el imaginario de la gente yo me ahorco porque recuerdan que estoy ahorcado pero no recuerdan la escena en la que una persona me estrangula. Entonces, es como... En el imaginario colectivo yo empujo a Carolina por la ventana cosa que no sucede jamás. Pues a mí me mantenían que... O sea, me mantenían que sí en una charla que vi y tuve que pedir que pusieran el vídeo en YouTube. En plan, ¿podéis poner el vídeo, por favor? Y la gente... ¡Otra! Es verdad que no la... Que no la empuja. Digo, claro. Pues si te lo estoy diciendo. Que no la empuja nadie. Que ella está consciente cuando se cae por la ventana. Y de esa época, Dani, ¿con qué te quedas? De esa época del internado. Creo que es el primer papel exigente a nivel dramático. Quiero decir, cuando eres un crío, juegas. Sobre todo juegas. Actuar. Hay poca gente... No hay... Claro. No hay mucho Jalillo del Osment por ahí suelto que te haga una actuación de cierta exigencia, etcétera, etcétera. El propio Juanjo Ballesta, que lo hace súper bien y que tiene su huella por el bola, tiene una trama muy complicada que es la del maltrato, pero en el resto de secuencias está siendo natural, básicamente. En una línea natural. Si de repente pones un crío a hacerle el Señor de los Anillos, hay una exigencia muy grande para esa persona. Porque... O Star Wars, que no ven nada. Se rían del niño de Anakin Skywalker y dicen, pero si es que se ha tirado hablando con adultos tres meses delante de una pantalla azul, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir si es que no hay con qué jugar? ¿No? Al final es eso. Bueno, pues el internado supuso mi primer papel con mayoría de edad y un papel al que te enfrentas de cierta carga dramática y con situaciones que no son habituales, que no puedes extrapolar con la experiencia personal. La mayoría de nosotros no hemos estado en peligro de muerte nunca. Y esa serie era así todo el rato. Todo el rato te pueden matar. Pruneles, tal... O sea, si somos gente que no nos gusta ir al baño solos por si sale Candyman del espejo y nos clava el garfio, pues imagínate meterte en unas bodegas con una antorcha. Pues por ahí va el rollo. O sea, para mí el internado a nivel dramático es uno de los papeles que han tenido más importancia en lo que sea que sea yo ahora como actor. Digamos que marcó un punto de inflexión en tu carrera. Tiene una exigencia. Tiene una exigencia, tiene una exigencia dramática y bueno, también es el primer contacto con el terror, por así decir. Mi primer contacto con el terror como actor. Y de tu carrera, Dani, ¿con qué momento te quedarías de todo lo que llevas hasta ahora? Yo el momento... Creo que el momento... Ahora mismo soy muy feliz con la compañía de la Fantoche. Haciendo un montaje cada año, cada dos añitos. En Amor y Compañía con una sinergia alucinante con la persona que dirige. Que es mi amigo, además. No lo era cuando empezamos. No nos conocíamos de nada pero al final son gente que aprecio que te cagas. En la que confío y a la que me... O sea, de hecho, en este último papel no se parece nada a mí y estoy entregadísimo porque siempre Sergi me pregunta, después de las funciones, ¿qué tal? Y le digo, ¿cuál es tu sensación? Y digo, es que no la tengo, ¿no? O sea, yo apago el Dani cuando se encienden las luces y lo enciendo cuando termina en los aplausos. No sé qué tal porque como no se parece a mí tengo que vivir esto. Entonces, como no puedo reaccionar desde mí porque es otra cosa. Todo es distinto, es un personaje gracioso y ha costado llegar. Entonces, yo me fío full. Entonces, este momento para mí es muy especial a nivel cómo te sientes como actor. Y a nivel cuándo he sido más feliz yo creo que cuando estuve haciendo matrimonio con hijos. 9 o 10 meses que pasé rodando matrimonio con hijos España tuviese la calidad que tuviese la serie. Porque, bueno, es debatible y es complicada de adaptar porque es muy americana y prácticamente, pues, no cambio mucho, ¿no? No se podía cambiar mucho, sobre todo, porque los guionistas son buenos los que había, pero no les dejaban hacer gran cosa. Eso por un lado. El equipo tan pequeñito, la sensación de familia, el estarnos riendo, los niveles de trabajo, la adaptabilidad laboral en horario que nos daban a los actores. Creo que mis 17 años, mis 17, son el mejor momento de mi carrera para mí en cuanto a plenitud, en cuanto a preocuparme por el dinero, en cuanto a no... Y estaba, estaba haciendo bachillerato todavía, pero, no sé, era como capaz de tener vida social, trabajo y estudios a la vez. No me preocupaba pagar facturas, no tenía ni el carnet de conducir, no, no, no me iba mal con las chicas, no, o sea, estaba bien, todo estaba guay. Todo estaba guay. Y, y ahora estoy muy bien. O sea, ahora de verdad, yo lo comentaba el otro día con Sergio, y digo, tío, si nos pagasen convenio por esto que hacemos, que es una, una función a la semana, si nos pagasen convenio por esto que hacemos y nos tuviéramos a, a, a comisión como en el Teatro Off, a porcentaje de taquilla, sería feliz, tío. Ya estarías contento. Sí, sí, y son cuatro funciones por semana, Cualquiera puede leer el convenio y ver cuánto estoy diciendo que cobraría. Protagonista, en función de teatro textual, una, por semana. Eso es para quien no lo sepa, estás haciendo ahora la obra de teatro una noche en el Aleli. Correcto. Vale. Y si quieres explicar un poco cuál es tu personaje... Es que la obra es un concepto, o sea, de las tres obras que... Yo he montado cuatro cosas con la Fantoche, esta es la cuarta. Las dos primeras son, ya las hicieron en Barcelona, en la compañía que ellos tenían, que era 11 de novembro, que ya vino aquí, se convirtió en la Fantoche y las hicimos en castellano. Luego hicimos una tercera que se llamaba Palmurra y que me dejaron coescribir, cosa que también agradezco dentro de esta compañía. Es que de verdad es que me han dado mucho, muchísimo, y son tres años solo, o cuatro. por ejemplo. Y en esta última es una idea más de María, que María también escribe y también produce, y no sé, es la otra fundadora de la Fantoche. Ella quería hacer una gamberrada, una macarrada, y un día fueron al cine, no sé si a ver una de Mayrich o lo que sea, y dijeron, es que estaría bien hacer algo como Tarantino, pero en el cine, o sea, pero en el teatro. Y entonces dijeron, vamos a hacer esto. Entonces tuvimos una reunión, presentaron un dosier, estamos pensando en hacer algo así como, pues el Scorsese de los 90, Tarantino de finales de los 90, principios de los 2000, sangre, música buena, tiros, drogas, violencia, tacos, y todo esto, sin que sea exactamente una comedia. Porque claro, hay gente que sale de la Lili, el otro día me, Ibai, Ibai Legan, el podcaster, me dice, tío, me esperaba otra cosa, pero no te lo tomes a mal, porque me ha gustado mucho. Y digo, ¿qué quiere decir? Dice, no, que esperaba que fuera una comedia, de chistes, de jaja, y no, y es una peli de Tarantino. Eso es lo que queremos. ¿Te gusta Tarantino? Sí, te va a gustar en la Lili. Otro colega me dijo, hay poca sangre, y dije, hay poca sangre, porque esto es teatro off. Si me pongo a salpicar sangre, hermano, me gasto todas las entradas en comprar camisas, pero hay sangre. No a chorros, no le cortan un brazo a alguien y salpica al público, pero es una peli de Tarantino. Y eso, para mí, no es que sea un piropo, pero es que es lo que estamos buscando. Y si es lo que estamos buscando, a mí me parece cojonudo. Porque además es una obra de teatro que, precisamente por ser Tarantino lo que es, y representar lo que representa, es una obra de teatro que fácilmente puede llevar al público del mainstream, a gente que no es de teatro. que a lo mejor, le da mucha pereza ir a ver el fantasma de la ópera por mi Julieta, pero una peli de Tarantino se la van a fumar. Vale, pues, en el teatro tienes una, vente. ¿Sabes? Es una obra que, si lees las críticas, lo que vas a leer, sobre todo de la gente es, esta obra debería estar en un teatro más grande. Es lo que dicen. A mí no me obsesiona, en absoluto, de verdad. Tú estás bien como estás. Claro, pero en un teatro más grande cobraría más, si se llena. Pero sí, pero a lo mejor en un teatro más grande no llego a ese 50% de aforo y me voy a la calle en un mes. Y ya después, a lo mejor el año que viene, intentar seguir a una sala más grande, con esta misma obra. Antes de ponernos a cero. Eso es. Yo ahora mismo estoy súper, súper enfocado en esta nivel que estaba escribiendo una y he parado, nivel que estoy con el dosier de otra que escribí hace un tiempo para ver si la saco ya y me lo estoy tomando con calma porque ahora mismo todo mi foco y mi ilusión, no ilusiones, sino mi ilusión, están puestas en que funcione esta. Y si esta funciona, saco con uti. No me va a hacer millonario, pero es que estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto. Y además, eso, siento que la gente sale bastante contenta porque no es exactamente lo que ves en el teatro, es más, lo que verías en una peli, pero los tienes allí, a dos metros. Que es lo bueno que tienen las salas pequeñas, que están muy cerca. Digamos que en el mapa que estás viviendo ahora estás contento, estás satisfecho con ella. Probablemente es mi etapa además actual. Sí, sí, sí. Estoy súper contento y lo que te digo, el hecho de sentir que en la parte creativa tienes algo que decir y que es bien recibido. No que haya sido más recibido en otros sitios, sino que no te atreves o consideras que no tienes potestad para proponer ciertas cosas. Y aquí, ya te digo, Marmurray me dejaron escribir un trozo. O sea, ¿qué más quiero? ¿Sabes? Bueno, ¿qué más quiero? Quiero que coja Sergi el guión de una de las mías y que la haga. Y que la haga. Y que la haga, ¿no? Claro, sí, sí. Yo supongo que antes o después sí. Lo que pasa es que, claro, es que como son también jóvenes y con ideas, pues claro, tienen que sacar las suyas antes, obviamente. Pero no descartéis que en 2024 salga algo con mi nombre, pero con el sello de los antos. Estaremos atentos entonces. Siguiendo ya con el tema de la actuación, te queríamos preguntar, ¿alguna anécdota así graciosa que recuerdes de alguno de los papeles que has realizado? Así fuera de cámaras. ¿Alguna anécdota que recuerdes así con cariño, ya sea así comprometida o divertida o incómoda? Es que más allá de lo contado, es que no recuerdo gran cosa, hay que decir. Esta es la que cuento siempre porque es mi anécdota comodina. yo recuerdo que en la temporada 1 o 2 del internado había unos ojos supuestamente en Formol. Supuestamente en Formol, no. Estaban en Formol. Así que John lo abrió para ver qué tal y el Formol, pues entre otras cosas, coloca de la hostia. Entonces pues, lo abrió, uy, como fuera Formol, lo cerró y... Pues esperamos a que se nos baje el globo, ¿no? Esa es la escena porque parece esto la segunda parte de ABG, ¿sabes? Porque no veas qué globazo, o sea, no sé, es como... Imaginaos que habéis estado barnizando. Esa es la sensación. O sea, la gente barniza con mascarilla. Pues no, ¿sabes? Luego, por ejemplo, pues que cuando salíamos de las... Las antorchas eran funcionantes y reales, pero las antorchas realmente tenían pues un producto especial que hacía que subiera la llama y tal y la combustión suelta hollín como en una chimenea. Eso es lo que enigrece las chimeneas, ¿vale? Pues el hollín está en el aire y si tú estás en un túnel los agujeros de tu nariz hacen el efecto chimenea. Así que cuando te limpiaban los mocos pues parecías un minero. Sí, sí. Y te metías el dedo en la nariz, el dedo no, pero el pañuelo en la nariz y lo sacaban negro. Toallitas, nos daban toallitas para que nos limpiásemos la tocha por dentro. Aquí cocaína no ha habido, pero hollín, todo tipo. Y mi orgía y mi cosas así. No. Ahí siempre hago el chiste de que igual ahí me equivoqué de serie, pero es que tampoco sé si daba el perfil para la otra. Aparte del tema de la actuación, sabemos que te gusta mucho el tema del rap y trabajas en la FMS España. Sí. ¿Te gustaría llegar a participar alguna vez? No, yo prefiero... Creo que al rap le sobran hacedores y le faltan escuchadores. Ok. Como es una disciplina al hip hop en la que no es tan complicado llegar a escribirte una letra y hacer tus propias canciones, no es tanto como echarte a cantar o ponerte a tocar un instrumento. Entonces, al rap lo que le ha faltado todavía es gente que escuche más que que haga. Porque sí que es verdad que a día de hoy todos somos opinadores de todo aunque no lo hagamos y esto ya da igual. Pero antiguamente, claro, todo el mundo que escuchaba rap hacía rap y entonces pues se permitían juzgar y ser bastante crueles y ser bastante puretas en general. Entonces, yo llevo en las batallas desde, no sé, 2011 o 2010, pero como espectador. ¿Por qué? Porque en 2010 el nivel que había si salía un tío como yo a competir contigo tenías el minuto hecho porque entre chistes de bajitos y chistes de famosos ya está, van ganando. ¿Sabes? Eso por un lado. Por otro, si yo ya me las sé todas, como se suele decir, lo que te estoy contestando son preparadas. Si son preparadas no es freestyle. Si no es freestyle no estás siendo ético, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Así que, au. Juez, ven muchas batallas y juez. Yo trabajo en Urban con los jueces. En el ascenso trabajo de juez y en FMS trabajo con los jueces. Si tiene algún problema, incidencia, dudas respecto al reglamento, estoy ahí. Y a la vez estoy recibiendo los datos de sus tablets para, en tiempo real, para saber cómo va la batalla, para saber qué ha pasado, para saber cuáles son los highlights, para saber quién es el MVP, para saber si hay alguien que esta temática no la controla porque está muy diferente su puntuación a la de los demás. Este cree que esta rima ha sido preparada, habrá que revisar si esa rima ha sido preparada o no para estar atentos porque va a haber polémica, historias. Estoy básicamente por si falla algo. Y si algún juez le diera cabalera, un desmayo, Dios no lo viera. ¿Toco madera? Pues me siento yo, se supone. No ha pasado todavía. Tampoco hay tantas FMS. ¿Que alguien le dé cabalera? Pues no. Pero sí que en principio trabajo para eso. Eso nos pasó con piezas el año pasado que estaba malo del estómago o algo así. Digo que fuera cabalera. Creo que no se encontraba bien. No sé si no. Tenía nauseas o no sé qué. Y me dijo, ¿te han dicho? Llego allí a, no sé, a una fecha por el norte. Digo, ¿el qué? Me dice, no, que a lo mejor mañana me tengo que ir a vomitar o lo que sea y te tienes que sentar tú. Y digo, pues no me han dicho nada. Digo, ¿pero te han dicho que me tengo que sentar yo? Y dice, hombre, alguien se tendrá que sentar. Y entonces me fui a los jefes y dije, ¿si le pasas tu piezas mañana qué? Y me dice, ah, te sientas tú. Y digo, bueno, está bien saberlo. Porque se supone que para eso estoy, ¿sabes? Entre otras cosas. Pero nunca sabes la oportunidad. Y cuando me ha faltado algún juez, tampoco me han puesto a mí. Pero también entiendo que es que teniendo en cuenta cómo es el público de las batallas, que se me pusiera a mí, la gente no lo iba a entender. No les iba a parecer bien a la mayoría. Porque muchos ni se han preocupado de buscar quién soy ni cuál es mi proyectoria. Y a la vez, tampoco soy una personalidad del rap que tenga el respeto que haga que no se vayan a meter conmigo. Si ya a día de hoy algún opinador que sabe quién soy, y todas las batallas que he hecho y que he jueceado, se tienen los cojonazos de decir que yo no tengo criterio y lo dice tranquilamente, después de cuatrocientas y pico batallas votadas en dos años. Pues, bueno. Pues entonces, si tú que eres un experto no me validas, ¿cómo me va a validar Pepito que está en México que no le importa? ¿Sabes? Entonces bueno, de ponerte de cara a la galería es jodido. Así que prefiero ser el del bar. Pues nosotros te queríamos proponer un pequeño juego. Te vamos a mostrar un pequeño fragmento de un rap para que cuando acabe nos des tu valoración. A ver qué te parece, ¿vale? Ay, ¿qué me da? Sí. ¿A ti te da? A mí me pone. Me estaba poniendo. Estaba viniendo. Iker Casillas. ¡Qué maravilla! Toma pastilla. Ajá. Tres. 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 Coño, que llego tarde a clase. Vámonos. ¿Qué te ha parecido? Pienso que es posible que Alige gane con el doblaje de Goma Espuma, más que la versión original incluso. También es verdad que es de mis 14 años la peli, entonces al final, como rap, es lamentable. Evidentemente, pero es lo que busca, ser lamentable, porque Alige es un personaje que pertenece a una parodia de un rapero. Una parodia bien hecha, además, porque cuando en la tele convencional intentan ser raperos, hacen esto de Alige o el príncipe de Belén intentando ser guays y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es insultarnos. Sacha Baron Cohen intenta insultarnos, entonces, bueno, si el código es el mismo, estupendo, pero ver a Melendi y a David Bisbal salir disfrazados porque está arcano en el plató, pues no nos hace tanta gracia de dentro, claro, porque así no nos van a tomar en serio la puta vida. Es que cuando tú llevas a Ricardo Darín, por mencionar a alguien que hayamos mencionado, a una entrevista, no le dices, ¿qué estás haciendo? ¿Un Hamlet? Por favor, haz un monólogo aquí para nosotros de Hamlet. ¿Te apetecería? No, pero a un rapero, si lo llevas, lo tienes que hacer rapear o improvisar. Está arcano en Masterchef, arcano, ¿qué estás haciendo? ¿Una crema catalana? ¿Qué rima con catalana? ¡Ah, tu hermana! Hijo, ya, no. O sea, dejad a arcano en paz, un hereto. Dejadle que haga cosas sin tener que rimarlas también, chaval. Que pueda hablar tranquilamente, ¿no? Que no todo lo que saca de su boca tiene que ser rima. Mira, nosotros cuando jugamos al rol al año de Sandragons, tienen un chiste en mi mesa, mi mesa es donde yo juego, ¿vale? Que hay una cosa que es tira conocimiento al cano. Entonces tengo un colega que en vez de decir tira conocimiento al cano, dice tira al cano. Y entonces yo lanzo el dado y cuando lanzo el dado digo, aquí estamos lanzando el dado, no sé qué tal me habrá quedado, y yo, dime si le he golpeado o no, porque necesito saber si le he matado. Los gilipolletes así, ¿sabes? En plan, estoy tirando al cano. Hay que poner un poquillo de salsilla, ¿no? A las cosas. Que si no nos reímos, dentro de poco nos lo van a cobrar, así que reímos mientras sea. Ah, bueno. Como compartir cuentas en Netflix, mientras sea la de ti. Que ya llegaran a capa los ló. En cuanto se den cuenta de que reíros os hace felices, os lo cobrarán. Te vamos a hacer la última pregunta antes de pasar al concurso nostálgico, que es la pregunta que hemos hecho nuestros nostálgicos que sabían que ibas a venir. ¿Qué le dirías a tu Dani de 2007 ahora mismo? Que estudié guión. Yo estudié sonido y ejercí durante muy poquito tiempo. Y descubrí que lo que más me molaba del sonido era la radio. Y que en la radio es un mundillo donde, por lo menos en la época mía, no era fácil entrar. A día de hoy la mayoría, muchas, muchas radios son independientes, otras se han quebrado. Tienen los mismos técnicos desde hace siglos y tienen bastantes becarios. Entonces, parece que de técnico de sonido en la radio es complicado vivir, obtener curro. Que hubiera estudiado guión. Que hubiera estudiado guión y que... ¿Por qué? Porque el Dani de 2007, si hubiera estudiado guión, hubiera tenido contacto directo con guionistas. En 2010, para cuando acabase de estudiar, habría tenido contacto directo con guionistas. Porque trabajas en televisión. Y a lo mejor podría haberme colocado en algún sitio. Y podría trabajar de escribir. Y podría colocar mis guiones a lo mejor porque, a base de unos años de trabajar de escribir, es posible que conozcas a alguien que te pueda producir. Esa es la que hice mal. Te hubiera dicho que estudiase guión. O, si iba a estudiar lo mismo, que estudiase por la pública. Porque si bien por la privada tuve buenas notas, pude tocar mucho material, cosa que no se hace en la pública. Y tuve unas prácticas muy guays en empresas tochas. Bien, es verdad que me costó casi dos kilos. O sea, casi 14.000 pavos estudiar. Porque estudié por una privada muy tocha. Porque quería ser. O sea, voy a salir formado, que qué te cagas. Y salí bien formado. Pero es que acabo por no gustarme lo que hacía. Entonces, me tiré dos años, lo pavé, agradecí la experiencia. Pero considero que si hubiera estudiado por la pública, hubiera salido un poco menos preparado. Pero con dos millones más de pesetas en el bolsillo. Entonces, cositas, cositas. La formación de guion me hubiera costado solo un millón de pesetas. Bueno, oye, pero mira, todo lo pasado al final... Eso no se sabe. Hay que afrontar lo que tienes ahora delante. Y una de las chicas con las que estuve, una de las novias que he tenido fue la out. O sea, nada, cero. ¿Sabes? O sea, una de ellas en plan, no merece la pena la experiencia, de verdad. Vas a tirar un año de tu vida y vas a empezar a cuestionarte hasta si eres una persona inteligente. Que es como, uno siempre se ha definido como, no, yo creo que soy listo. Y cuando terminó esta persona dije, oye, de verdad, soy listo porque me han tomado por tonto bastante. O sea que, cuidado. Eso es Antón borrado. Esas dos, ¿no? Esas dos cositas. Vale, pues ya vamos a pasar a la prueba final. Y nada, súper contentos de que sea Dani quien inaugure el quiz nostálgico. Te vamos a explicar un poco el funcionamiento, ¿vale? Tenemos dos sobres, cada uno con diez preguntas. Vale. Lo único que varía de un sobre al otro es la dificultad, pero no lo vas a saber. Vale. No vas a saber cuál vas a elegir. Entonces, elige color. Azul. ¿Azul? O sea, esa es la gestión. Vamos allá. Contaremos cuántas haces sin equivocarte, ¿de acuerdo Dani? Y hagamos un ranking al final de temporada con todos los que paséis por el canal de nostálgico. Venga, dispuestos a hacer el ridículo. Vámonos. ¿Estás preparado? A ver qué tal tu rango, tu nivel de nostalgia. Empezamos por la primera. ¿Cuál fue la película más taquillera de la década de los 90? A. Titanic B. Star Wars Episodio I La Amenaza Fantasma C. Rocky O D. Parque Jurásico De los 90, Titanic. Sí, muy bien. Bueno, empezamos bien, empezamos bien. Titanic es del 97 y incluso al día de hoy es entre las cinco más taquilleras de la historia. Sabíamos que con el cine te vas a ir fuerte, o sea, que te hemos puesto un poco de todo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas famosas no ha sido nunca pareja de Leonardo DiCaprio? Hay que meter un poco de salseo, ¿eh? Siempre va bien. A. Diesel Bunsen B. Black Leafly C. Camila Morrón O D. Kurnikoks Kurnikoks Muy bien, ¿no? Es mayor que él. DiCaprio no va con gente mayor. Bueno, vas bien, más bien. Llevas dos dedos. Vamos al deporte, que también controlas. ¿Qué futbolista brasileño, apodado el fenómeno, fue una figura prominente en los años 90 y 2000? A. Ronaldo El Gordo Vale, pues. Muy bien. No más te sabría que más, ya, ¿eh? Ya, sin nociones, sin nociones. Venga, vamos a ver por la otra. Ronaldo Nasario Exacto. ¿Cuál era el nombre de la serie Rugrats en España? A. Rugrats B. Rugrats Aventuras en Pañales C. Rugrats Aventuras de Biberones O D. Rugrats la serie La B. Rugrats Aventuras en Pañales Muy bien, ¿no? No, no, sí. Vas a hacer un pleno al final. Primer invitado, primer pleno. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas chicas formaban el grupo Spice Girls? A. Cuatro B. Vale. Has elegido el sobre fácil, has tenido suerte aquí. Mel C. Mel V Victoria Adams Emma Banton Vale Y Gary Hewitt Muy bien. Vamos con la otra. ¿Cuál de estas frases de los 90 es correcta? A. Rasky de plastic B. Effective Girl C. Alucina vecina O D. ¿Te das cuenta? Alucina vecina, por ejemplo. Muy bien. Te quiero ver con el otro sobre. A ver, ahí... ¡Saca el otro! ¡Saca el otro! Te hago las 20, ¿no? ¡Saca el otro! ¡Saca el otro! No, el otro lo hace está bien, ¿eh? Seguro. ¿Qué máquina llegó antes? A. Game Boy B. Tamagotchi C. Furby O D. Super Nintendo Vale, claro. Estoy entre las dos de Nintendo. Voy a decir que... Voy a decir que la primera es la Game Boy, que es la anterior a las dos de Nintendo. Muy bien. Creo. Sí, sí, sí. Crees y correctamente, Dani. Venga, vamos con las tres últimas. De momento vas perfecto. ¿Qué banda de rock alternativo lanzó su álbum Nevermind en 1991 que se convirtió en un... ¿Nirvana? Sí, exacto. Sí, exacto. Demasiado fácil, Mati, ¿eh? Vamos, con otra de videojuegos. ¿Qué videojuego deportivo más popular lleva el nombre de un entrenador profesional? A. John Madden B. Wii Sports C. Tetris O D. FIFA 07 El Madden, que es de fútbol americano. Exacto. Además se llamaba... Se llamaba igual el nombre, pero... Y vamos con la última pregunta. En los años 90 y 2000, ¿qué marca española de patatas fritas lanzó una campaña publicitaria con el eslogan, vamos a ver cómo vamos de memoria, a que no puedes comer solo una? A. Matutano B. Rufles C. Lays O D. Chetos C. Lays No, era matutano. Vaya. Pero matutano tiene más cosas, ¿eh? Rufles no es de matutano. Sí, pero, bueno, lo hemos hecho luego... No, no, ya está, hemos fallado, hemos fallado, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que sacar nueve de diez. No, pero está bien, está bien, hombre. Para ser la primera, de verdad, muy bien, Dani. Pues eso, muchísimas gracias por haber pasado por el canal de Nostrógicos Retro, Dani, ha sido un placer charlar contigo. A usted. Y nada, esperamos que te vaya todo muy bien con la nueva obra de teatro, que puedas hacer obras tuyas, ¿no? Como es un poco lo que te gustaría. Esperamos que Sergi nos escuche y te lo proponga. Y nada, pues eso, un placer haberte tenido y muchas gracias por haber participado en este vídeo para el canal. Gracias por invitarme, hijo, ¿eh? Nada, gracias a ti, Dani. Salta bien.